Apúrese, suba hacia el carro, lo voy a llevar a comprar una ropa ahí a la tienda. Por fin voy a conocer las tiendas aquí en Estados Unidos. Ay, no, ya va con sus cosas usted. Vámonos entonces, aquí ya estoy. Ya estoy listo ya, arranque. ¿Y qué está haciendo ahí? No es que vamos para la tienda pues. Ay, no, ¿y ahí se piensa ir? Pues sí, allá en El Salvador así andamos en los carros en la parte de atrás aquí. Usted es la que va a manejar en la cabina, ¿no? Ay, no, Dios mío, aquí no está en su país. Bájese de ahí. Usted piensa que está bonito el clima. Aquí nadie anda en la parte de atrás del carro. ¿Y entonces para qué tiene este espacio entonces aquí atrás los carros? Qué gente más tunda la de aquí, es en serio. Va a creer que va a desperdiciar aquí. O sea que no le vamos a dar ni raya a la gente tampoco si lo poníamos ahí en la calle. Ay, no, Dios, aquí nadie le da raya, nadie. Bájese de ahí, apúrese, qué vergüenza me hace pasar usted. Ay, que Estados Unidos, qué feo es. Ay, no. Este gran espacio que tenemos ahí hasta para darle raya a la gente y no le vamos a dar, no. Eso es para llevar herramientas al trabajo, para eso lo usan aquí, no es para llevar gente. No, cada día me cae más mal Estados Unidos. Entonces, regrésese, quédase aquí. Se me va ahorita. Ay, no.